Ahí mi Caremi López Sánchez sigue representante del municipio de CENTLA Para vivir y ascender hay que hacerlo con el corazón Demostrar que se puede soñar para las estrellas conquistadas Cuando regresan guardas tabasco en cultura y tradición Y hoy, a 500 años de la batalla de CENTLA Se escucha mi voz con la fuerza de la sangre de un corazón joven Para agradecer a la prensa, la radio y la televisión Por concentrar guardar desde el traseador la bella historia de mi tierra Y que ustedes, amigos comunicadores, la han hecho conocer al mundo Para quedar trasmada y trascender en mi tiempo mis fronteras Y en esta tarde, tabasco, viejo y alegría Entre las cuatro regiones del Estado Con la majestuosidad de Pancho Sánchez Y el encanto de Vicente Guerrero Le saluda su siempre amiga Y gritaré a López Sánchez Desde la tierra que Hernando Reyes conquistó Para dar origen al encuentro de los dos nuevos mundos ¡CENTLA! ¡MUsted tuvo un mensaje contra los profesores de Patduction y que la antigua mujer de CENTLA! Paisanda de representante del municipio de CENTLA Les contamos que ABlack cuenta con dieciocho años Gracias por ver el video.